Mare, miare, goy, goy, mi timare Mare, miare, goy, goy, mi timare Hay de gemeradores que desde que estare A un punto de corte no ver a corta que estare No me de nada que no te diga Are you the way 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 I love you, I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!